Te lo dije, va pa' bailar Ya la noche es fría sin voz Mi corazón no soporta Las horas se hacen eternas Y mi alma triste está Pasó la noche pensando Si algún día volverá Porque no aguanto Esta soledad Ya la mujer que rompió mi corazón La que una noche solo me dejó Y aunque soy muy triste estoy Yo vivo pensando en su amor Porque no aguanto Esta soledad Cumbia rescate, no fíjate Ya la noche es fría sin voz Mi corazón no soporta Tu adiós Las horas se hacen eternas Y mi alma triste está Y mi alma triste está Pasó la noche pensando Si algún día volverá Porque no aguanto Esta soledad Ella es la mujer que rompió mi corazón La que una noche solo me dejó Y aunque soy muy triste estoy Yo vivo pensando en su amor Porque no aguanto Esta soledad Y una vez más Para toda la colectividad No aguanto Que no aguanto Que no aguanto Ya la noche solo me dejó